Hola, 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 familia. Acaba de terminar la reunión de la Reserva Federal. Hicieron un aumento de 25 puntos, por lo tanto, eso indica que continúan agresivos en su política monetaria. Sin embargo, la Reserva Federal dijo varias cosas y dejó de decir varias cosas en esta reunión que hicieron que la Bolsa de Valores estuviera muy positiva al final del día y la tasa del tesoro de 10 años cayera por debajo del 3.4%. O sea, el mercado entiende que la Reserva Federal ya está viendo mejoras en la inflación. Vamos a hablar en este video de las 19 cosas más importantes de la reunión porque es primera vez, primera vez que la Reserva Federal sale tan optimista en más de un año en cuanto a la inflación. Y voy a tratar de compartir con ustedes mi opinión al respecto. Si no sabes quién soy, mi nombre es Joaquín López. Soy un amante de las finanzas personales, un poco de la macroeconomía y sobre todo de los bienes raíces. Y si quieres comprar una propiedad en cualquier parte del país, para nosotros sería un placer asistirte. Puedes agendar una llamada en la descripción del video. Ahora, lo único que te pido es que por favor me regales un like, te suscribas al canal y compartas con alguien que crees que le pueda servir. Aspecto número uno en cuanto a lo discutido en el día de hoy por parte de Jerome Powell en cuanto a este aumento del día de hoy de 25 puntos por parte de la Reserva Federal. Para los que no recuerdan, la Reserva Federal hizo cuatro aumentos de 75 puntos, algo que nunca se había hecho en la historia. Un aumento de 50 comenzando la primera etapa del cambio. Y en el día de hoy aumentaron 25, una segunda parte de la primera etapa. Aún no hacen una pausa, o sea, 0% ni mucho menos recorte. Pero vamos a hablar de eso en este video porque Jerome Powell dejó como caer de que lo tuvieron en cuenta. Pero no es momento todavía. Número uno, 17 veces, 17 veces durante la reunión se dijo que se continúa enfocado en la meta de 2% de inflación y que no cambiará hasta que lleguemos ahí. Teniendo en cuenta que la inflación preferida a la Reserva Federal es el PCI, el core PCI, que se encuentra en 4.4%, hay todavía un largo trecho por frenar la inflación. De 4.4, que es el de los indicadores más bajos, a 2% todavía queda trabajo por hacer por parte de la Reserva Federal. Según un segundo aspecto, dice que más aumentos de intereses vienen en camino. Bueno, sería un mínimo de 5% según el mercado para finales del 2023. Número tres, continuaremos reduciendo la hoja de balance. A pesar de que llevan diciendo eso ya un tiempo, realmente la hoja de balance no ha cambiado. Han hecho una gran, gran, gran labor con el aumento de las tasas federales a un ritmo que no se había hecho desde 1980. Pero la hoja de balance continúa teniendo mucha liquidez. Número cuatro, la política económica restrictiva continuará y la inflación continúa siendo muy alta para pensar en cambiar nuestra política económica. Número cinco, dice que ven mejoría en la velocidad de la actividad económica y del mercado inmobiliario. Por lo tanto, ven que se ha hecho un progreso en la lucha contra la inflación. Número seis, dice que el mercado laboral está demasiado caliente y debemos continuar atacando la inflación, específicamente el mercado laboral, que de todos los aspectos de la inflación se enfocó más que nada en el mercado laboral en esta reunión. Y eso que le preguntaron acerca de el George Report del día de hoy, del cual vamos a conversar mañana, porque vino relativamente caliente para lo que quiere la Reserva Federal. Sin embargo, vamos a ver lo que él dijo. Número siete, dice que el desempleo necesita continuar aumentando alrededor de 5 por ciento para que el mercado laboral esté más suave y se elimine el riesgo de inflación salarial. Número ocho, dice que necesitamos más evidencia de que la inflación va bajando. No queremos repetir lo que sucedió en la década del 70. Para los que no recuerdan, en la década del 70 se creía que ya la inflación había alcanzado, sabe, la caída y entonces la Reserva Federal se relajó y enseguida la inflación regresó y fueron 15 años de lucha contra la inflación. La Reserva Federal en esta etapa, Jerome Powell, no quiere repetirlo. Después dice que haremos un cambio para menores aumentos de interés. De nuevo, hicieron cuatro aumentos de 75, un aumento de 50 y ahora un aumento de 25. Por lo tanto, están haciendo menores aumentos y dice que continuarán pensando en reducciones de la cantidad de aumentos que hacen. De hecho, un momento específico en el que le preguntaron. Jerome Powell, en algún punto la Reserva Federal pensó en no hacer ningún aumento de la tasa federal y Jerome Powell dijo, no lo omitimos, o sea, lo discutieron, pero no creíamos que era lo correcto para esta reunión. Número 10, dice que es posible que la inflación baje a 2% y el empleo se mantenga fuerte alrededor de 3.5% y Jerome Powell respondió, no pienso que eso sea posible. Me parece que para poder llevar la inflación a 2% el desempleo debe aumentar. O sea, la Reserva Federal, a pesar de que quiere estabilidad del mercado laboral, ve el mercado laboral demasiado fuerte y por lo tanto piensa que es necesario hacer que los desempleos aumenten. Que tenemos una tasa de 3.5% y piensa que debe aumentar alrededor de 5%. Esos fueron de los primeros aspectos. Vamos a continuar para tener una idea general y después darte mi opinión al respecto. Número 7, tenemos 7 meses de reducción de inflación. Recuerda, 3 reportes fundamentales. CPI, Consumer Price Index, lo que tú y yo pagamos en índice de inflación. PPI Index, Producer Price Index, o lo que el vendedor o el wholesaler paga. Y el PCE, Personal Consumption Expenditure, que es el preferido de la Reserva Federal. Siete meses de los tres reportes marcando números más bajos del pico alcanzado en el verano del 2022. Y dice que mejora el riesgo en la inflación salarial. Y también estamos viendo que el costo de nuevo empleado en el día de ayer cayó cuando se publicó por parte del Employment Cost Index. Ahora, en el día de hoy, el JOLTS subió y siempre ha sido un aspecto importante de la Reserva Federal. ¿Qué cosa es el JOLTS? La relación que existe entre cantidad de empleos disponibles y cantidad de personas desempleadas que pueden obtener ese empleo. Y en el día de hoy, esa relación aumentó a 1.92%. O sea, un radio de 1.92. ¿Qué significa? Que hay casi dos salarios por cada persona desempleada. Por lo tanto, un mercado laboral muy fuerte. Y esto es uno de los aspectos más importantes que ha habido en las reuniones anteriores. Y dice, en este caso, cuando le preguntaron. Mire, aumentó el JOLTS report en el día de hoy. ¿Cómo va la Reserva Federal a sentirse al respecto? Y dice, sí, es otro indicador que debemos tener al respecto. O sea, no le hizo hincapié al hecho de que el JOLTS report, que en otra reunión ha sido algo súper importante para justificar su política monetaria agresiva, fuera tan importante. Entonces, lo más importante de toda la reunión, dice Jerome Powell. Estamos muy emocionados de poder decir por primera vez que el proceso de desinflación ha comenzado. Los bienes de consumo están desinflándose. Los bienes raíces están desinflándose. Y muy pronto esperamos que los servicios comiencen a desinflarse. Vamos a ver cómo continúan viniendo los reportes. Entonces, además de esto, tenemos que tener en cuenta de que en el día de hoy, con este nuevo aumento de 25 puntos por parte de la Reserva Federal, llegamos oficialmente a un punto en el que el Fondo Federal se encuentra por encima, déjame repetir, el Fondo Federal se encuentra por encima del Core PCE, el indicador favorito de inflación de la Reserva Federal. Este es uno de los puntos más importantes que ha discutido por mucho tiempo la Reserva Federal, diciendo de que lo mínimo que debe suceder para ver un progreso en la inflación es que el Core PCE esté por debajo del interés federal. El interés federal está en el día de hoy por el aumento nuevo que se hizo 25 puntos, entre 4.50 a 4.75, alrededor de 4.6%. ¿Y sabes en cuánto vino el Core PCE en el último reporte de la semana pasada? A 4.4%, a pesar de que aumentó en el mes a 0.3%. Entonces, removió de la libreta la inflación causada por la guerra de Ucrania o Rusia. removió el balance de la oferta y demanda de los causantes de la inflación y removió la influencia del COVID de los causantes de la inflación. La comida y la energía han sido los factores que más han caído en respecto a la inflación. No los precios, sino la inflación, por supuesto. El huevo siendo de los factores con mayor aumento, pero en general la comida está dejando de aumentar y la energía está dejando de aumentar. En los últimos reportes, recuerda que la energía ha subido en el último mes. Eso va a ser un aspecto importante a mirar en los próximos reportes de inflación. Pero dice que la comida y la energía han mejorado. O sea, quitaron la guerra de Ucrania, que era un factor importante en cuanto a la inflación. Qitaron el hecho de que el COVID influenciaba la inflación. Qitaron el balance de oferta y demanda poniendo presión a la inflación. Y quitaron los factores de comida y energía poniendo presión a la inflación. Por lo tanto, ¿qué queda? El único peligro que aún presiona la inflación es la fuerza del servicio por el mercado laboral. Y al preguntarle por el George Report y la creación de nuevos empleos, llegando a 11, más de 11 millones de empleos disponibles para alrededor de 6 millones de personas desempleadas. Dijo, sí, es un indicador más. Moraleja del asunto. Jerome Powell no puede darle a entender al mercado de que la Reserva Federal ya sabe que la inflación está cayendo. Que la Bolsa de Valores se disparara, que las tasas cayeran y que el flujo económico volviera a tomar velocidad. Y con eso, que haya más consumo y que por lo tanto volvamos a tener un aumento en la inflación. Pero la Reserva Federal eliminó varios aspectos de presión a la inflación. Además de eso, de forma muy emocionada, dice Jerome Powell. Estamos emocionados de que por primera vez ha comenzado el proceso de inflación. A modo general, me parece que fue una reunión muy positiva y que probablemente, probablemente, hay que ver cómo vienen estos nuevos reportes con los costos nuevos de energía aumentando. Pero probablemente sea la última reunión con aumento de la tasa federal. Marcando que cosa, que probablemente ya pasamos lo más malo de inflación y de posible recesión. Y que a partir de ahora las cosas puedan mejorar en cuanto a la reacción de la Reserva Federal. Y por lo tanto, las compañías puedan tomar un respiro y dejar de despedir como está sucediendo en la tecnología. Vamos a ver cómo se desarrolla todo. De todas formas, de todas formas, esto cómo afectó el mercado. La bolsa de valores subió en prácticamente todas las cadenas y la tasa del tesoro cayó. A pesar de que hoy hubo una ligera disminución en la tasa hipotecaria. Esa disminución no se vio realmente reflejada como debía porque la reunión de la Reserva Federal fue después del cierre de la tasa hipotecaria. Por lo tanto, mañana, si la tasa del tesoro de 10 años continúa en el mismo trayecto que tenían el día de hoy, podemos ver la tasa hipotecaria caer por debajo del 6.1% a nivel general. Marcando que probablemente el mercado inmobiliario está tocando el punto más bajo y pueda comenzar a mejorar a partir de ahora. Vamos a ver cómo se desarrolla todo. Pero como ninguno de nosotros tenemos una bolita mágica, la mía se rompió hace mucho tiempo. Lo mejor que podemos hacer es simplemente tener control de nuestra situación financiera. Y si no sabes por dónde empezar y cómo comprar una propiedad que genere ingreso, aquí hay seis pasos que espero que te sirvan. Número uno, comienza a crear contenido en las redes sociales acerca de tu pasión, acerca de tu talento. Número dos, ahorra mil dólares lo más rápido posible. Número tres, paga todos tus deudas con el método bola de nieve. Cuatro, ahorra de tres a seis meses fondo de emergencia. Cinco, abre tu cuenta de Retiro Road Array. Y seis, y más importante de todo por el mayor retorno de inversión, es que no compres la casa de tu sueño, compra una propiedad que genere ingreso. Y si no sabes a qué me refiero, y si no sabes cómo buscarla o simplemente necesitas nuestra asistencia, cuando ya estés preparado para comprar, sería un placer poder asistirte en la compra de tu propiedad en cualquier parte del país donde te encuentres. Puedes agendar una llamada en la descripción del video. Que tengan una bendecida noche, familia. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le pueda servir. En general, me parece que una reunión bastante positiva por parte de Jerome Powell, que es posible que sea la última con aumento, porque la Reserva Federal está viendo mejoras. Ojo, primera vez, dice Jerome Powell. Estamos muy emocionados de decir que por primera vez estamos viendo el comienzo del proceso de desinflación. No significa que las cosas van a costar los mismos precios que tenían hace tres años atrás. Significa que el aumento de las cosas está disminuyendo y en algunos factores está cayendo. Pero todavía queda mucho tiempo por hacer, mucho trabajo por hacer y mucho progreso por ver en la inflación, que es lo que pudiera cambiar en el futuro y que la Reserva Federal continúa agresiva. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Se le quiere, familia. Tengan un bendecido día. Bye, bye.